Pues buenas tardes a todos, soy Tracks on Set, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, vamos a comentar un nuevo artículo del medio Wargamer, que la verdad es que nos suele salir muchas noticias sobre cosas de Paradox en general, así que se agradece que de vez en cuando hay un medio centrado en tratar estos temas, y como ya sabéis, hicieron una entrevista a Johan el otro día, que estuvimos comentando, que hablaban de que tenían planeados más de veces para EU4 en el futuro, y bueno, nos recibe el artículo, escrito por... Callum Bynes, nos recibe el artículo diciendo que el Victoria 3 está en discusiones, y el Europol Amnesty Squad 5 llegaría eventualmente, ¿vale? Quiero decir eso, que el artículo, el artículo está... viene de una entrevista de Johan Anderson, que es el director de EU4 y de Paradox 5, y que actualmente no trabaja en Paradox 5 Studio, ¿vale? Es decir que la influencia que tenga Johan en un juego de Paradox, en el que vamos a ver en mayo, en el mes que viene, en aproximadamente un mes, es bastante reducida, y que probablemente, pues, si bien vas a ver cositas de cosas que se puedan venir de Paradox, no está directamente implicado, ¿vale? O puede que no tenga tanta capacidad de decisión de cuáles van a ser los siguientes juegos de Paradox, ¿no? Dice... bueno, que ahora, básicamente, ya en un montón de tiempo los fans de Paradox, esperando noticias del Victoria 3, buscando algo de una secuela, esperando cualquier tipo de novedad, y que lo que viene a confirmar en este artículo es que en algún momento han estado en discusiones, que han hablado de hacer una secuela, ¿no? Dice que, básicamente, se han planteado hacer secuelas de absolutamente cualquier juego que han lanzado. Esto va desde... y lo dice esto textualmente Johan, ¿eh? Bueno, Sengoku 2, Victoria 3, Astero Man's Souls 5, The Otime, March of Devils 2, eh... yo que sé, Darkest Hour 2, aunque eso creo que lo hizo un equipo de modders, etc. Pero bueno, me resulta curioso que hayan mencionado el Sengoku 2, siendo que es un juego que no tuvo demasiado éxito en su momento, que fue un poco el juego de prueba, la versión demo del Crusader Kings 2, ambientada en Asia, y que desde luego, viendo cómo existe la Crusader Kings 3, que se ve la parte del mapa rasgado, que claramente puedes insertar ahí Asia perfectamente, tanto China como... no sé si... bueno, Vietnam... Ah, Vietnam más... bueno, Birmania está, ¿no? de alguna manera. Vietnam un poco, China, el archipiélago nipón, etc. Entonces, personalmente, me extrañaría muchísimo ver un Sengoku 2 viniendo en algún momento por parte de Paradox, siendo que puede ampliar a Crusader Kings 3 de aquella manera y petarlo, ¿no? Aunque personalmente pienso que una ampliación de ese tipo tardará varios años en llegar a Crusader Kings 3, creo que el juego tiene mucho espacio de mejora con el espacio que tiene ahora mismo, de Europa, Asia, África, etc. Asia menor, como lo queréis llamar. Victoria 3, por supuesto, que es mucho más posible. Y respecto a EU5, pues ahora nos hablo un poquito más de ello, ¿no? Dice que han hablado básicamente de plantear secuelas para cualquier título y ver el potencial un poco de qué podría tener cada uno de los títulos, ¿no? En el caso de European Series 4, dice que tienen planeado sacar más expansiones para el juego, al menos por un tiempo. Que al menos hasta dentro de unos dos años no deberíamos esperar en ningún caso un European Series 5 porque tiene ese margen de mejora y tal. Y de hecho, no sé si lo comenté en un directo, yo mismo puse en el foro que uno de los problemas que veía de European Series 5 es que tardarían, pues, varios años en ponerlo al nivel de European Series 4 a nivel de flavor. Y bueno, a nivel de contenido que pueden tener distintas regiones y zonas del juego. Y Johan respondió a mi propio comentario diciendo, no, Alia, no tiene por qué ser así necesariamente. Cuando hicieron EU4, cogieron todo lo que había en EU3. Lo trajeron a EU4 y eliminaron algunas cosas que no les gustaba. Así que en ese mismo sentido, EU5 en cualquier caso debería ser siempre una mejora. Lo cual a mí personalmente me tranquiliza bastante porque siempre me está dando rabia que se hablase tanto de EU5 porque al fin y al cabo se lanzaría un juego, en mi opinión, incompleto. Por lo tanto, recibiríamos cada año o cada pocos meses una nueva expansión, añadiendonos cosas que ya tendríamos en EU4. Pero según ese mensaje de Johan, en cualquier caso, EU5 sería coger el EU4, quitarle algunas cosas malas que tuviera el juego que no les gustasen a nivel moderno, actualizarlo técnicamente, sonoramente, etc. Y tener, en cualquier caso, un producto mejor que el EU4. Que en cierta manera es un poco lo que hicieron con CK3. Que muchos podéis decir que a nivel de contenido no están ni lejos a la altura del CK2. Y ahí estoy de acuerdo que en absoluto, desde luego, el CK3 no está a la altura del CK2. Pero quitando algunas cosas, se han quitado sistemas, pero el juego es muy similar a lo que teníamos en CK2 con todos los DLCs. Y que es cierto que de aquí a un poco tiempo, no solo la igualará, sino que la acabará superando en cuanto a contenido. Eso es un poco mi opinión respecto a lo que conozco del juego. Pero bueno, como dice, cuando aparecerá EU5, dice que eventualmente aparecerá. Pero dice que eventualmente también nos vamos a morir. Así es nuestro amigo Johan Anderson. Le mandamos un fuerte abrazo, sigo este vídeo. Y bueno, nos recuerdan que efectivamente van a revelar un nuevo juego en esta ParadoxCon. Que esperemos que sea el Victoria 3. Voy a hacer un vídeo más tranquilo, hablando de mis expectativas de esta ParadoxCon. Pero básicamente yo creo que es un 60% de posibilidades de que salga Victoria 3. Un 20% de posibilidades de que sea un juego estilo Stellaris, pero de fantasía, de fantasía medieval, de alta fantasía, como lo queréis llamar. Y luego probabilidades más reducidas, pues sería una secuela de un Sengoku, de un East vs West, cosas como más alocadas. Una nueva IP, yo que sé, las Edades Oscuras, la posguerra mundial, yo que sé, la Guerra Fría, este tipo de cosas. Quiero decir que por opciones abiertas siempre va a haber. Dicen que incluso se han planteado hacer juegos de nuevas marcas o cosas que ni siquiera se han llegado a hablar de canal público. Entonces, estoy bastante seguro que va a ser Victoria 3, personalmente, por momentum y todo. Puede pasar cualquier cosa y ahí estaremos expectantes, sea como sea. Recordad también que en esta ParadoxCon vamos a tener la primera gran expansión de Cruiser Kings 3. Una expansión muy tocha de unos 30€ de coste. Vamos a tener también, en teoría, se dice, se rumorean, dicho en el Discord, no sé qué, no sé cuántas. Se debería saber cosas sobre el futuro de Imperator Rome, que han estado haciendo el juego, un nuevo DLC, algo del estilo. Vamos a tener seguro el anuncio de la nueva expansión de Cruiser Union 4, centrada en el Frente Oriental, la Unión Soviética, Polonia, Finlandia, esperemos, quizá los estados del Báltico, como Lituania, etc. Y respecto a Stellaris, a Europa Union Series 4 yo no esperaría nada, personalmente, y no sé si se me olvida algún juego. Pero bueno, al principio creo que va a estar bastante cubierto de anuncios y solo pensando en ese nuevo juego de gran estrategia, que insisto, esperemos que sea el Victoria 3, va a estar bastante guapo el evento. Queda un mes, chicos, cada día va quedando menos, cuenta atrás, estamos ya literalmente a menos de un mes, es el 21 del mes que viene. Un poquito más, a ver si empiezan a hacer teasers o algo, tío. En plan, imaginaos que sea juego en Japón, pues algún tipo de teaser o alguna cosita, no me molaría ir viendo. Poco más que decir, chicos, muchas ganas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.